Esmeralda es una telenovela venezolana realizada por el canal Benevisión en el año 1971, original de la escritora cubana Delia Fiallo y protagonizada por Lupita Ferrer y José Bardina. Además contó con la actuación de Adita Riera y Néstor Zavarse. Rogelio Peñalver es un hombre rico, que lo tiene todo, menos lo que más anhela, tener un hijo varón. Su esposa Blanca ha tratado de darle un hijo, pero ha perdido varios. Sabe que el futuro de su matrimonio depende de darle un hijo a su esposo. En una noche de tormenta, Blanca da luz a una niña que no da señales de vida. Chana, su fiel, criada y la partera Dominga, deciden cambiar a la niña por un niño, que acaba de nacer cerca de allí, cuya madre murió durante el parto. Dominga se lleva a la niña, y al llegar a su humilde choza descubre que la niña está viva, pero es ciega. Chana le dio como pago a Dominga unos aretes de esmeraldas, por lo que decide llamar a la niña Esmeralda. Fue la primera telenovela producida por Benevisión en ser distribuida y vendida a otros países. En 1985, la cadena venezolana Radio Caracas Televisión produce una nueva versión de Esmeralda llamada Topacio, protagonizada por Grecia Culmenares y Víctor Cámara. En 1997, la cadena mexicana Televisa produce una nueva versión, protagonizada por Leticia Calderón y Fernando Colunga. En el año 2004, la cadena brasileña SVT también hace su versión de Esmeralda, y en el 2017 nuevamente Televisa, vuelve a realizarla bajo el nombre de Sin tu mirada, protagonizada por Claudia Martín y Osvaldo de Leo. Muchas versiones, pero ¿cuál se quedó en tu memoria? ¿Cuál se quedó en tu corazón? Coméntanos. Gracias y hasta la próxima. Y José Bardina en Esmeralda. Con Atita Riera en el papel de Graciela. Gracias.